Tal como lo ha estipulado la Autoridad de Salud, su secretaria, doctora Paula Daza, los cementerios del país estarán cerrados los días sábado 31 y domingo 1 de noviembre. Por lo tanto, si usted quiere visitar a sus seres queridos en el cementerio parroquial de San Antonio, debe tener en consideración esta normativa que ha dictaminado la Autoridad de Salud y podrá hacerlo los días anteriores a esta fecha, para los cuales el cementerio estará abierto desde las 8.30 de la mañana hasta las 20 horas, o hacerlo posterior a esta fecha, que será a partir del lunes 2 de noviembre en el horario continuo de las 8.30 a las 20 horas. Les recuerdo además que, si usted quiere hacer algún trámite administrativo en el cementerio, este horario solo está desde las 9 de la mañana a las 17.30 horas. Recordarles que visitar el cementerio también es responsabilidad en tomar todas las precauciones para prevenir el contagio de coronavirus, es decir, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el uso de alcohol gel o el lavado frecuente de manos. Le recomiendo que si usted visita nuestro cementerio pueda incluso proveerse de sus propios guantes a fin de evitar el tocar o el manipular objetos o situaciones públicas que pudiesen poner en riesgo un contagio.